Y hola que tal ranita del canal, ranita antes de empezar con el video te invito a que te suscribas a mi canal, solo dale click a este botecito rojo, ah y también activa la campanita para que te olvides de todas las notificaciones cuando suba video, ya de hecho esto eres una ranita guapa, gordita y sencilla como yo, jajaja, no olvides usar mi código que pedí ranita en la tienda de Fortnite, dicho esto, vamos con el video Y hola que tal ranitas del canal, aquí Kapli en un nuevo video para ustedes, hoy estamos con a Lessie en un hobby, hola Lessie como estas amigo? Hola Kapli, cuanto tiempo, mira tantos dulces, ahora si que me voy a volver super gordito, mira gallitas, bombones y todo Bueno capaz que es dificil, pero a lo mejor si eh, me vuelvo mas gordito que tu Y bueno Kapli, para que me has traido el dia de hoy a este mundo tan velozo, poder decirlo, no se si puedo soportarlo Bueno Lessie te he traido aqui porque una vecina me dijo que viniera a recoger unos dulces aca, no? Pero al final, si si si, al final resulto que era una trampa ¿Una trampa? Si 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 Oh no, me trajiste un mundo meloso para matarme, me vas a comer, me vas a comer Pues, te queria engordar para despues freirte, pero bueno Eh, en si ¿Qué? En si tenemos que escapar de este mundo todo meloso porque Mira, una gallita de jengibre Si si Dice, da 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 da, este mundo va a estallar y por aca pueden escapar Oh madre mia, ahí encima me sale una rima Vale, entonces tenemos que escapar ya A ver, saltamos por aqui Uh, uh, esto parece ¿Esto? Son bombones Si, 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 si Son como ¿Y esto que es? Son dulces ácidos, a ver ¿Qué? ¿Qué? Te matan Vale, si Eh, que hay en los jugos ácidos esos Pero si, es, si en la misma palabra dice ácido es porque es ácido y quema y derrite y... Pero tambien hay dulces ácidos que son buenos, saben bien Pero es que los que estamos saltando son los dulce Esto es ácido, ácido puro, mira como Uy Como se murió Te moriste El masoquismo es malo bro, el masoquismo es malo Es que queria, queria dar la prueba, a ver si, si, en serio Uh, mira, es que hay tantas galletas, hay tantas cosas y no me puedo resistir, me quisiera quedar aquí aunque el mundo se acabara Ya ves, ya ves, ya ves, aquí te voy a volver a traer para que te vuelvas mas gordito Oye, y esto ¿Qué? Toma pringado Pero esto que es, esto ya se la huele a cantar y ya Uy No, 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 con esto se hace el dulce El dulce ¿En serio? Sí, sí, sí Guaca, la huele re feo Si los dulces se hacen con eso yo no los puedo comer Si, ah, si huele rico Esto es, ah, dulce de regaliz Bueno, este no me gusta tanto Son dulces, pensé que era Esto es como una cuerda floja Mira, mira, mira que pruebaso, mira que pruebaso Mira, 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 mira Uy, no, no, no Sí, que pruebaso, claro No te rías, caro Yo sí soy un pruebaso de primero Mira, 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 mira Tengo un equilibrio ¿Ah, sí? No, uy, no, no Se cae al final ¿Qué dice? Ten cuidado, evita las burbujas peligrosas que salen de la melcocha Ah, es que es melcocha esto verde No sé qué signifique, pero suena malo ¿Qué? 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 ¿Por qué siempre muero yo? Alex, sí, siempre Ya es hora de que tú también te pases, ¿no? ¡Ahora! Es que ahora no tenemos un séptimo sentido Que captamos las cosas peligrosas, ¿sabes? Ay, jaja No, no, uy, casi muero, casi muero Sí, 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 sí Lo pobre es que tú te lo pasas de potra y te lo pasas así facilísimo Ya vi, ya ves que son muy saltarinas, ¿sabes? Mira, pam, pam Oh, yo siempre he querido probar de estos dulces, nunca he probado Él me está haciendo agua a la boca, quiero comer verdaderamente Yo también, ¿sabes? Alexi, Alexi No, bro ¿Por qué? ¿Qué? Pareces de cara ¿Qué? No, 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 no Bueno, oh, otro Oh, bueno, acertijo de paletas ¡Más helados! Son paletas ¿Qué? Esta bandera ¿Cómo es la de Frank? ¿Qué? ¿Cómo me morí? Alexi, mira ¿Qué? Esto es como, como adivina el camino correcto ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Esta paleta parece de algún país Que se que era Chile Pero parece Frank Guácatelazo Ese parece de Perú ¿Qué? ¡Ay, no manches! Me volví a caer ¡Ay, no! Dice comprar ¡No! No quiero comprar Soy un probazo Ahora ¿Cómo pasa? Oh, bueno Yo estoy fijo ¡Oh! La bandera de Colombia Vale La última paleta La última paleta Colombia Pancas las dos Arriesgate tú Yo no quiero morir ¿Qué? ¿Qué? La otra, la otra Vamos ¡Wow! Si soy colombiano ¿Por qué nos hacen esto? ¡Oh, mira! Ahí está la salida Podemos salvarnos ¿La ves? ¡Oh! Es como un castillo ¡Corre! La salida ¡Corre! ¡No! ¡Asqueroso! Estás gordísimo Déjame pasar Nosotros no cabemos En este mundo De caramelo Bueno, pues Yo estoy gordo ¿Qué crees que haga? No puedo ocupar Solo una Primero déjame pasar A mí Animales y niños Primero No Primero los gordos Voy a llegar Yo primero No ¡Llegué! ¡Me empujaste! ¡Asqueroso! Perdón, amigo No quiero morir No quiero morir Tú puedes, mascotica Tú puedes Ajá Después de que me tiraste 24.000 veces No voy a volver a confiar en ti Aquí podemos observar Esto me lo recomiendas Con 20 lados Aquí podemos observar Leesí como salta ¿Ah, sí? No puede ser No, no, no ¡Qué momento tan triste! ¡Pero por qué me tengo siempre al final! ¡Qué momento tan triste! ¡No! Dice Solo se puede caminar sobre una barra de chocolate Elige hoy sabiamente Tú a la izquierda Yo a la derecha ¿O cómo? No, mejor Yo a la derecha Y tú a la izquierda ¿Qué? ¡Okey! 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 Vale, ¿y ahora? ¿Ahora? Ahora Cambiamos ¡La izquierda! ¡¿Qué?! ¡Este mundo me odia! Igual Sus caras me lo sabían feos Ni los quería ¿Cómo que no? Apuesto a que este sí es la derecha ¿Qué? ¡Alessi! No sabes seleccionar sabiamente, ¿eh? No eres un sabio Pero es que Es que ¿Cómo es posible que si Dos veces fueron a la izquierda? ¿Por qué no serían dos veces a la derecha? Es que ¿Qué dice? Que dos veces a la izquierda Fue uno a la izquierda Y la otra a la derecha Me estoy haciendo un lío mental ¡Por fin! ¡Vamos a pasar este mundo! Mira, hay una huella de ti aquí Hay una huella de ti aquí ¡Oh! ¡Gigante! ¡Hala! Una huella gigante ¿Qué? ¿Qué dijiste de mi mamá? ¿Qué dijiste de mi mamá? ¿Qué hizo tu mamá? La huella de ella Es más grande que la tuchas Mi mami pudo venir aquí Y comerse todo Y yo no pude Soy una decepción para ella ¿Y esto qué? Pues me le digo ¿Son donuts? ¡Son donuts! Parece, ¿no? ¡Oh! ¡Mira! ¡Llegamos! No, todavía falta muchísimo Falta, falta, falta Creo que faltan unas tres pistas Por ahí Dice Haga lo que haga No toque Déjame leer a mí Ok, ok, ok Ya, ya, ya Haga lo que haga No toque No sé leer Lee tú Haga lo que haga No toque Toque el Pastilla de caramelo Creo que tú tampoco sabes leer Vamos Pues sí Seguro que no es importante ¡Eh, eh, eh! ¡Lochiva! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡Oh! ¡Esas cosas te matan! Los dulces de maíz te matan Pues, pues, si leíste ¡Ah! Si no leíste Decía no tocar No tocarla Bueno Tengo memoria a corto plazo ¡No! 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 ¡No puede! ¡Que soy muy manco! ¡Pero que! ¡Que! ¡Que! ¡Que no sabes esquivar! ¡No! ¡Que no te ha enseñado de tortugas! Tengo reflejo de tortugas ¡Nadie! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Sí! 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 primera no miran las aguas de las alcantarillas aquí es el castillo vamos 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 huelga horrible este dulce ha sido combinado con poco esta mañana y sé qué asco y encima en un mundo de caramelo es que es que comí muchas caramelitos y la vecina me dijo que comieran otras y más creo que me quería cocinar pero bueno no no hay dios y esto y lo que es que son golosinas más golo y se matan estos dulces son estos son estos que son barras de caramelo como dulces pero vamos a llegar para que le morimos en el mismo lugar corre corre alessi corre corre no ya no falta esto ya no me presiones que mientras me presionas más voy a fallar corre 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 alessi nosotros podemos tenemos que volver alessi yo llego primero yo llego primero yo llego uy que alessi sos muy malo eh date prisa y consigue a través del puente el arco iris vamos que yo llego primero yo no me voy a quedar aquí a morir no 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 adiosito el lado verde es el mejor el color verde dijo monchito el color verde es el mejor corre te voy a pasar te voy a pasar te voy a pasar no te voy a pasar si si como es que corres más rápido ejercicio mi hijo ejercicio aunque estoy gordito te como haces ejercicio aunque estoy gordito yo tampoco hago ejercicio tu vas rodando por la vida corre corre uy 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 que me alcanza que me alcanza nos caemos en la cola y llegamos al castillo rap pasa por la puerta pasemos por la puerta y bueno raitas hago esta pausa antes de irnos para mandar un saludito a los nuevos miembros del canal que son brison y jonkar si ustedes quieren ser saludados y tener grandes beneficios solo a este miembro y tendrás muchos beneficios más como ranita y bueno ahora sí nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo adiós y las amó a todas y y y y